Sebastián Yatra anuncia el sellout de su concierto en el palco Tecate. Hola a todas y a todos, yo soy Garto. Sebastián Yatra anunciaría a principios del mes de junio que estaría de vuelta en México para dar un concierto, exactamente en la ciudad de Monterrey y en Torreón. Si aún no te has enterado ciencia cierta, Sebastián Yatra se presentará en Monterrey el próximo 29 de julio, en el palco Tecate, dentro del parque Fundidora, exactamente el mismo lugar donde Cristian Oval también dio su concierto hace un par de semanas atrás. Los boletos se pusieron a la venta exactamente el 2 de junio, y a día de hoy se han agotado cada uno de ellos, logrando un sellout. Actualmente Sebastián Yatra goza de una gran popularidad a través de todo el mundo, debido a su última canción pareja del año con Mike Towers. Superando 140 millones de vistas tan solo en YouTube, además de ser un popular challenge a través de TikTok. Y a través de stories de Instagram, el cantante confirmaba que, a través de Spotify, habían alcanzado 200 millones de vistas. A través de Twitter, el cantante de Medellín Colombia compartiría el post de la cuenta de palco Tecate, donde revelaban que la venta de boletos para ver a Sebastián Yatra se ha agotado totalmente para el próximo 29 de julio. En los últimos días, Sebastián Yatra ha estado dando conciertos a través de España, marcando así su regreso a los conciertos, de manera lenta pero continua. Sería en Cartuja Center Site, a las 22 horas, que la sala se pondría oscura, mientras bastantes personas esperaban expectantes de cada parte del mundo prácticamente. Desde Latinoamérica hasta España, para ver finalmente a Sebastián Yatra de nueva cuenta. Claramente todos los presentes tenían sus móviles encendidos, y uno que otro estaba grabando el evento, para registrar esta hermosa noche. Hasta que en un momento dado, se deslumbrarían un par de flashes, luces azules y humo al ritmo, de la guitarra y de una batería, emocionando a todo el público. Para entonces Sebastián Yatra, aparecer junto a un grupo de bailarinas, el poderío de las mismas, y la sonrisa pécara del famoso cantante, protagonizarían todo el momento, que fue captado tanto por las cámaras, como también en video. Curiosamente, Boom Shakalaka, sería la primera canción del concierto que ofrecería Sebastián Yatra. Me desvelaba por todo el escenario, y miraba al público, saludando así, Andalucía, buenas noches. Pero dime, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? ¿Alcanzaste tu boleto, para ver a Sebastián Yatra en el palco Tecate? Déjame tu respuesta aquí abajito, en la cajita de comentarios. No te cortes, yo soy Carto, y nos vemos hasta el siguiente video. Adiós. Adiós.